¡Felicidades! Sé que están haciendo muchas cosas para que el club levante y, bueno, las explicaciones son tratar de hacer un buen torneo y poder estar peleando el club por todo. Físicamente, ¿cómo te encontrás teniendo en cuenta que no venías a la par del resto del plantel en San Martín? ¿Estabas trabajando diferenciado? Sí, sí. Estaba con mi profe en la liga. Trabajaba mucho, trabajo en lo que es tema físico más que nada. No he hecho mucho con pelotas, he hecho poco y nada. Que es eso lo que tengo que empezar a agarrar ahora, ¿no? Por eso, con suerte ya, creo que estoy al tiempo todavía, no voy a arrancar el campeonato. Y espero ponerme a punto en lo que es el tema táctico con pelotas para llegar de mejor manera. Fuiste a hablar con Florian, ¿sabés para qué te trajo? ¿Cuál es la posición que pretende que ocupés? Sí, sí. Hablé, estuve hablando hoy un rato ahí antes de empezar el partido y me comentaba que la idea es que el equipo juegue. Después de utilizar como enganche, me decía, el doble 5 también. Y bueno, esperando, yo lo vengo a sumar, a aportar de milenito de arena y bueno, espero que sea lo mejor para este equipo. ¿Te convenció lo que pudiste ver del amistoso? ¿Te gustó el equipo, el funcionamiento, la idea? Sí, sí. Me gustó, me gustó. Propones jugar, eso está bueno. Capaz que después del segundo tiempo normal de esta época, el equipo cayó un poco. Pero bueno, tengo entendido que vienen haciendo pocos amistosos y bueno, esperemos llegar de lo más importante y de la mejor manera al campeonato. Gracias. 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 Gracias.